¿Qué está esperando? Haga sus sueños realidad. Comuníquese con nosotros a través de los números que aparecen en pantalla y le daremos más información sobre estos emprendimientos u otros que usted está buscando. Aquí Pina Armentano está para ayudarlo. Fui invitada especial al lanzamiento del emprendimiento Paraíso Bay de la compañía Relay, donde las celebridades del entretenimiento y del deporte ya han elegido sus penthouse para vivir. El campeón de la NBA Manu Ginobili, la campeona número uno mundial del tenis Arantxa Sánchez Vicario y la renombrada tenista Venus Williams. También el DJ internacional David Guera ya han elegido sus penthouse para vivir. ¿Usted qué está esperando? Hoy en un lugar impresionante, que como siempre, la locación para el Related Group es lo número uno y Jorge Pérez elige las mejores locaciones, ¿de verdad Jorge? No, creo que, mira, tú ves la maría de Miami, no existe. Es lo mejor que tenemos y la verdad que esta área de Edgewater se está convirtiendo en the new in place y al mismo tiempo cuando tienes un lugar tan céntrico como este y que estés en el agua es algo que no se va a poder repetir en el futuro. Todas las celebridades quieren venir aquí, ¿es verdad Jorge? Sí, tenemos mucho, la verdad. Hoy tenemos, pero mira, para mostrar aquí, hoy tenemos, ¿a quiénes trajiste? Hoy uno que nos compró ya, David Guetta, ¿no? Que nos compró un penthouse, Manu Ginobili estuvo aquí antes de ayer. Manu Ginobili, un argentino exitoso. El mejor jugador de basquetbol que ha tenido Argentina, ¿no? All-Star en el NBA, que es una cosa, uno de los mejores jugadores, no solamente de Argentina, sino del mundo. Cuéntame un poquito del proyecto, ¿qué es lo que vamos a disfrutar aquí? Es un proyecto de 55 pisos, en donde todas las unidades tienen elevadores privados, entonces no tienen pasillos. ¡Wow! En donde todas las unidades miran al agua, sin obstrucción, diseñado por Arquitectónica, una de las grandes compañías de arquitectos de este país. Y la verdad es que le hemos puesto todo lo posible para que se vea, esto se vuelva un resort. Muy agradecida de haberte conocido y conocer a toda tu familia. Igualmente, Pina. Tenemos amistades muchos años, hemos hecho muchas cosas juntas, desde cuando empezaste tus programas en televisión, hace como 10 años creo que era, y en Punta del Este y en todas partes que hemos estado juntos. Y bueno, vamos a seguir toda la vida, por supuesto, porque como tú, yo amo esto que hago, y la verdad que lo hago con mucha pasión y amor, como tú le pones. Lo haces muy bien. Gracias, Jorge. Bueno, te deseo lo mejor y vamos a mostrar esto y todo. Bueno, muchas gracias a ti. Gracias, Jorge. Hasta luego. Felicidades. En Paraíso Bay, también charlamos con Arantxa Sánchez Vicario, tenista número uno mundial. Qué privilegio. Estoy con una campeona mundial, qué orgullo. Imagínate cuán sincero es lo que te digo, que tengo a mi hija estudiando en IMG Tenis. Que tú sabes. Qué bien, qué bien. Te felicito. Muchas gracias. Y quisiera que mi hija te conozca, porque la verdad que sos un ejemplo para muchos chicos, hombres y mujeres, niños, que pueden aprender a través de ti cómo siendo perseverante, disciplinado y teniendo la fe en uno mismo, se puede ganar. Yo creo que lo importante es creer en uno mismo, dar el 100%, intentarlo y sobre todo el hecho de que si te gusta, intentarlo. Siempre he dicho que dando el 100%, al final las cosas salen bien. ¿Y cómo fue que entraste en el tenis? Bueno, porque yo era la pequeña de una familia que jugaba en el tenis, tenía a unos hermanos mayores que empezaron a jugar. Quise hacer lo mismo que hacían ellos, veía la raqueta y la pelota por casa, me puse a jugar con, así pues, un poquito después de la escuela. Me gustó empezar a hacer clases, ahí fui destacando, empecé a dar torneos de chiquitita y poco a poco, pues, quise ser profesional y ahí me metí en el circuito y empezó toda mi carrera. Pero imagínate, ella lo dice tan fácil. Bueno, agarré la pelotita, agarré la raqueta. Y cuéntame, este proyecto, Paraíso Vail, ¿qué te parece? Me encanta, creo que es fabuloso porque además es fantástico. Yo creo que es maravilloso, es un proyecto, aparte de tienes el agua, tienes un parque que va a ver impresionante, va a haber canchas de tenis, todo mezclado, todo junto, muy buena gente, muy buena armonía. Sobre todo, es un proyecto excelente y a mí yo estoy encantada porque aquí en Miami, pues, hacía falta y yo creo que va a ser un boom. Y, por supuesto, con Jorge como capitán. Hombre, él es el mejor, ¿no? Totalmente. Y yo creo que él todo lo que hace lo convierte siempre en éxito. En éxito. Y entonces, para mí es una satisfacción poder estar a su lado, compartir con él este momento y con todos vosotros, pues, este momento tan bonito. Bueno, Arantxa, un placer de tenerte, te admiro muchísimo como mujer, como madre y, bueno, una linda relación, una amistad que recién comienza, pero que seguramente nos vamos a ver muchas veces en la vida. Es un placer. Y te voy a pedir consejos. Pues, encantada. Si puedo ayudarte, encantada de poder venir. Con mucho gusto. Bueno, gracias, gracias. Seguimos con más Miami. Sí, el calor latino. Bueno, estamos con Carlos Rosso. Bienvenido, como siempre. Muchas gracias. Pero, bueno, él es la mano derecha de Jorge Pérez, la compañía Related Group. El hombre en que Jorge deposita, diría, su descanso. Ojalá. Y confía en ti 100%. Muchas gracias. Pero, aparte, lo has demostrado con todo lo que ha crecido la compañía en los últimos años. Y eso es un valor inigualable que una persona tiene y un orgullo, ¿no es cierto? Pero cuéntanos un poquito. ¿Hace cuánto que entraste en Related? Estoy con Jorge hace 13 años trabajando en Related. Empecé como Project Manager de un proyecto de proyectos de alquiler y después fui progresando en la compañía y ahora soy el presidente de la división de condominios. Acá estamos desarrollando un barrio. O sea, esto es un barrio nuevo en donde va a haber probablemente 1.500, 1.600 departamentos. Una cosa que siempre le he preguntado a Jorge y ahora tengo la oportunidad de preguntártela a ti. ¿Cómo ves el futuro para los que quieren invertir hoy en Miami? ¿Cómo ves el futuro? Bueno, te cuento. Acaba de comprarse un departamento acá la semana pasada, Manu Ginobili, que es un argentino de... creo que uno de los tipos más respetados en Argentina. Y él me contaba, él me decía, la verdad que yo lo veo, o sea, cuando ustedes me cuentan que acaban de hacer tres torres y me están dando la oportunidad, se está quedando con un piso 55 en esta torre. Le encanta el hecho de tener estas vistas fantásticas de la bahía, el hecho de tener todo el espacio abierto, estar a un paso del Design District, de Midtown. Es una habitación sensacional.